Música Quiero saludar a la gente que pues está pendiente, a la gente que está pues cada día como viendo que está sucediendo, como está pasando esta situación en cada uno de nuestros territorios y lamentablemente algunas personas no están colaborando y están irrumpiendo pues lo que se ha mandatado de parte de nuestras autoridades, de parte del municipio, de acuerdo al protocolo que se viene llevando y a nivel nacional lógicamente que tiene también sus condiciones para poder transitar en estos días que pues estamos en esta pandemia que está sucediendo. Y lamentablemente algunas personas no están colaborando y están irrumpiendo pues lo que se ha mandatado de parte de nuestras autoridades, de parte del municipio, de acuerdo al protocolo que se viene llevando y a nivel nacional lógicamente que tiene también sus condiciones para poder transitar en estos días que pues estamos en esta pandemia que está sucediendo. Hemos tenido gente que viene de Cali, de Bogotá, bueno de Medellín especialmente y hay personas que han sido, que vienen de cuarentenas como del ejército y que también han estado transcurriendo por estas vías, entonces eso nos ha traído dificultades primeramente porque pues no sabemos ni conocemos cómo viene, quién porta esa enfermedad y segundo que realmente no poseemos con los elementos ni tenemos pues los insumos para tratar a esas personas pues la verdad no hemos tenido realmente, no contamos hasta el momento con alguien que esté como al pendiente como digamos como unas enfermeras ya más capacitadas, un médico o también los insumos como el alcohol lamentablemente pues sabemos y entendemos que pues no lo hay, está muy escaso pero también recurrimos a las personas y a las entidades ya de nuestra organización, de nuestro movimiento estamos muy escasos de estos elementos y créanme que somos como los de la primera línea, la guardia indígena que estamos como al contacto de las personas y de esta enfermedad que lamentablemente está atacando fuerte nosotros no dejamos ingresar a personas que vengan de otras ciudades, así sean de nuestro municipio pero que ya hace mucho tiempo que están en las ciudades, lamentablemente no les damos pues el ingreso a estos territorios independientemente que vengan a nuestro municipio o estén de pasada igual pues de alguna u otra forma va a haber contacto, entonces pues esa es como la metodología que nosotros como guardia indígena de nuestros cinco territorios de este municipio pues lo estamos manejando a nosotros nos interesa salvaguardar a nuestros comuneros, salvaguardar a nuestro municipio y creo que aquí estaremos en pie de lucha compañeros, entonces ese es el mensaje